Cerramos el mundo deportivo con temas locales donde Arkansas vence a Kansas en el Liberty Bowl. Arkansas termina la temporada del 2022 con 7 victorias y 6 derrotas después de vencer a los Jayhawks en Memphis. A pesar de que los Jayhawks lograron una remontada histórica al final del cuarto cuarto, Arkansas logró llevarse a casa el Liberty Bowl con una victoria de 55 a 53. Con esta victoria cierra la temporada de fútbol americano, nuestros consentidos de la casa.